Ya se la vi al perro SÁCATE, SÁCATE, SÁCATE TÚ, MIRA, LE DI POQUITO TOMÁS PARA QUE LA VOY, EL PERO DE SERLE A MÍ SIGUI MEDIO, ESTÁ LLORANDO, LE HABRÁN DADO DE COMER, TÚ, JUAQUINCHITO, JUAQUINCHITO, MIRA, DEFERIRE ESTÁR MIRADOS, TÚ, SÁCATEhmm, WÕ, Wũ, 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 Wũ! ¿Se descubrió? SÍ, MARRI, Wũ! SEÁN MIRADA LA TAVIADANA VE. SEÁN MIRADA LA TAVIADANA. DALE SUGURAR, A MARRIE. Gracias.